Noticias a cara de perro Hoy una especial elecciones 2019 Esto es noticias a cara de perro donde la verdad no muerde Noticias a cara de perro Esto es noticias a cara de perro donde la verdad no muerde Política nacional Este fin de semana dos peligrosos gorilas escaparon del zoológico de Buenos Aires Lo curioso es que se refugiaron en el debate presidencial Reemplazaron a dos candidatos y nadie se dio cuenta Reiteramos, detienen a exorcista con 100 kilos de cocaína Fue acusado de posesión Espectáculos Gran expectativa por la gira que los dos ex soda estéreo Harán con cantantes invitados en el puesto de Cerati Pero aclararon que el nombre de la gira Vermut, dos chorros de soda Es absolutamente falso Ay, cuanta maldad, Berri Política nacional El presidente Macri ha tenido unos días plagados de furcios y actos fallidos Una alta fuente Filtro Macri ensayando que otras cosas tenía planeado hacer y decir Y vamos a poner aire acondicionado y un spa en cada uno de los 3000 jardines de infantes que no hice Pero que si me votan haré Además, tendrán sala de cine 3D y la visita de piñón fijo todas las semanas Estoy muy contento de inaugurar este gran edificio de alcohólicos anónimos Basta de palabras, brindemos Chicos, traigan whisky, la birra artesanal, vamos Por pedido popular y por pedido popular y porque ya hemos soportado muchas afrentes y esplantes Cortaremos relaciones diplomáticas con el Vaticano El papa más que papa es papá Me tiene de hijo Reiteramos Faltante de anestesia en hospitales públicos Se acabó lo que se daba Llega Vidal La biografía Con un suplemento de tips muy prácticos Cómo pasar de Heidi a Leona en dos segundos y no parecer bipolar Cómo sonreír como Mario sin morderte la nuca Cómo desaparecer en momentos calientes Cómo caretear la bronca con Macri y Marcos Peña Vidal, un libro para mujeres imparables Salvo que te aparezca un Kicillof Reiteramos Gran alegría en el colectivo LGBT por el voto tijera Deporte La política es un deporte y ambas están ligadas a las estadísticas Un estudio prevé que harán el día siguiente de las elecciones los candidatos y sus seguidores Vamos a las placas En el peronismo, el 50% comenzará el festejo que hará que los casamientos gitanos parecan una guilada El otro 50% se dedicará a forrear cuñados, jefes, tías solteronas y ex compañeros chetos que votaron a Macri Por el lado de Cambiemos, el 50% de los funcionarios están o hablando con sus abogados y contadores O haciendo magia negra o investigando sobre países sin extradición con Argentina El 25% de los votantes bloqueará de sus teléfonos a sus contactos peronistas que quieren forrearlos Y el otro 25% seguirá diciendo Yo no voté a Macri, son todos iguales, soy apolítico Por el lado del PTS, o sea del caño Un 25% seguirán sacando fotocopias Otro 25% vendiendo pan caliente Y otro 25% posteando memes pro aborto Y otro 25% seguirán diciendo que Alberto es lo mismo que Macri Por el lado de La Baña y Urtubey El 33% seguirán jugando a las bochas Otro 33% seguirá apareciendo en la revista Gente Y el 34% restante seguirá diciendo Yo no voté a Macri, son todos iguales, soy apolítico Por el lado de Esperti y Gómez Centurión El 100% se harán una maratón de marchas militares Harán tiros blancos con la foto del Che Guevara Y seguirán contando dólares, comprándole bags y especulando con la economía Espectáculos El ex niño prodigio Macaul y Colqui Explica qué pasó con todo el dinero que ganó con sus películas Gasté mucho dinero en alcohol, mujeres y autos veloces El resto lo desbrufaré Dijo el actor Esta boca es mí Un recorrido por las declaraciones de la semana Es verdad que te estás entrenando, Diego Yo estoy haciendo entrenamiento de resistencia En serio Me estoy resistiendo entrenar, maestro Política nacional Optimismo en el gobierno, bajo el índice de desempleo Pero los números resultaron engañosos El sector que marcó el alza fue el del sindicato de extras en actos macristas Política nacional Alberto Fernández fue un claro ganador en los debates presidenciales Habiendo empleado un tono enérgico y acusador con su contrincante, el presidente Macri Pero se ha filtrado un video de ensayo con frases descartadas por ser muy agresivas y alusivas Según los asesores de Fernández Usted se cree que la vida es fácil, señor presidente Claro, porque usted tiene nueve Señor presidente Hay barrios sin cloacas A usted nunca le faltó su caja de piedritas Los argentinos somos gente de trabajo No estamos todo el día durmiendo sobre el televisor Hablando de trabajo Usted se la pasa usando musculosas Para no tener que arremangarse, señor Usted acusó al kinerismo de ser chavista Pero resultó ser un gran seguidor de don Ramón Usted odia la bandera comunista Pero no por ideología Sino porque tiene muchas herramientas de trabajo Usted pide hacerse el ciudadano de Santiago del Estero, señor Sí, Alberto Tachá eso último Es un falso concepto Y además Santiago está lleno de peronistas Ah, tenés razón Mi nombre es Santiago Rodweiler Y esto fue Noticias a cara de perro Donde la verdad no muerde Finalizando este programa Quiero hacer una autocrítica No lo tomen como una panquequeada Y disculpen si en estos cuatro años No supe dimensionar la crisis O señalar el blindaje mediático Quiero que sepan Que íntimamente como perro que soy Nunca me banqué al gato Mi nombre es Adrián Rodweiler Y esto es Noticias a cara de perro Donde la verdad no muerde